Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al Mundo por Internet Bendeciré al Señor en todo tiempo Y mi boca no cesará de alabarlo Mi alma se enorgullece en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con ustedes Queridos hermanos, nuestra Madre de Iglesia en mi nombre Se une a su pena y a su dolor Por la partida de nuestro hermano Antonio José Sifuentes Permítame recordarle las palabras del Eclesiástico Confía en Dios y Él te acogerá Endereza tus caminos y espera en Él Teme al Señor y espera con paciencia su misericordia Que esta celebración sea la oportunidad de dar gracias a Dios Por la vida de Antonio José Y de renovar también nosotros nuestra fe en la resurrección Y damos perdón al Señor de todos nuestros pecados diciendo Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas Y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo De entre los muertos Se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tu Hijo Antonio José Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Pueden sentarse Por favor, las personas que van a leer la palabra de Dios Vengan Por favor, las personas que van a leer la palabra de Dios Lectura del libro de la sabiduría Las almas de los justos están en las manos de Dios Y no los alcanzará ningún tormento Los insensatos pensaban que los justos habían muerto Que su salida de este mundo era una desgracia Y su salida de entre nosotros una completa destrucción Pero los justos están en paz La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo Pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad Después de breves sufrimientos Recibirán una abundante recompensa Pues Dios los puso a prueba y los ayudó dignos de sí Los probó como oro en el crisol Y los aceptó como un holocausto agradable En el día del juicio brillarán los justos Como chispas que se propagan en un cañaveral Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos Y el Señor reinará eternamente sobre ellos Los que confían en el Señor comprenderán la verdad Y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado Porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos Y los que son fieles a su amor Vayamos con alegría 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 Que alegría sentí cuando me dijeron Vayamos a la casa del Señor Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos Delante de tus puertas Vayamos con alegría Al encuentro del Señor A ti, Jerusalén, suben las tribus Las tribus del Señor Según lo que a Israel se le ha ordenado Para alabar el nombre del Señor Vayamos con alegría Al encuentro del Señor Digan de todo corazón, Jerusalén Que haya paz entre aquellos que te aman Que haya paz dentro de tus murallas Y que reine la paz en cada casa Fallamos con alegría Al encuentro del Señor Por el amor que tengo mis hermanos Voy a decir, la paz esté contigo Y por la casa del Señor Y por la casa del Señor, mi Dios Pediré para ti todos los bienes Fallamos con alegría Al encuentro del Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No pierdan la paz Si creen en Dios Crean también en mí En la casa de mi Padre Hay muchas habitaciones Si no fuera así Yo se lo habría dicho a ustedes Porque voy a prepararles un lugar Cuando me vaya y les prepare un sitio Volveré y los llevaré conmigo Para que donde yo esté Estén también ustedes Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy Entonces Tomás le dijo Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Palabra del Señor Pueden sentarse queridos hermanos Quiero expresar en primer lugar Mi sentida condolencia para María Teresa Y sus hijos María Paula, Alejandro, Andrés Antonio, María Patricia Y Carlos Alberto Que en este momento de despedida Pues experimentan el dolor Por la ausencia de Antonio José Es difícil decir adiós a un ser querido Sobre todo alguien con las características De Antonio José Que vivió tan intensamente Y su poder, verdad Para toda su familia Cariño Y pues Dedicación En el Evangelio Hemos escuchado Como Jesús hace una promesa Para todos los que creen en Él Y es que Cuando hayamos muerto Él nos espera Con una habitación preparada Una habitación En la casa del cielo Y esto nos da una serenidad Tremenda Al descubrir que Después de la muerte No estamos lanzados al azar Al sinsentido Al vacío Sino que somos recibidos En el hogar del cielo Y cuando hablamos De hogar Estamos hablando Pues De lo más entrañable Que podemos experimentar Nosotros Sentimientos de seguridad De amor Y de cercanía Y eso es lo que Podemos experimentar Todos, verdad En cierta medida En los hogares de la tierra Pero en el hogar del cielo Será Toda plenitud Estarán nuestros antepasados Estará El Señor La Virgen María Todos aquellos que Fueron amigos de Dios En esta vida Y quien puede entrar en el cielo Bueno Quien sabe amar Ese es El boleto más seguro Amar a Dios Con todo el corazón Y al prójimo Como a nosotros mismos Ese es el boleto Segurísimo Para entrar en aquella patria Antonio fue un hombre que Gustaba volar Y en ese sentido Ha sido elevado Verdad Desde nuestra fe Confiamos en esto A aquella patria Que está por encima De todos nosotros Segurísimos estamos Para aprender a amar Y elevarnos Desde el amor Debemos caminar Desde Jesús Aprender de Jesús Y es el mejor testimonio Porque amor No se puede quedar Poesía Amor es entrega Amor es servicio Amor es generosidad Amor es sacrificio De uno mismo Ese es el verdadero Sentido del amor Y eso es lo que Estamos llamados Nosotros a vivenciar Cada día Y tuve la oportunidad Hace unos cuantos años De celebrar El amor Entre María Teresa Y Antonio José Tuve esa gracia Los conocí Conversamos Nos alegramos Festejamos Su matrimonio Y hoy pues Corresponde También esta gracia De poder decirle Hasta pronto Porque hermanos Esto es Un hasta pronto Nadie tiene asegurada La vida en esta tierra Nadie Nadie por más pequeño Por más grande que sea Podrá decir Yo no moriré Todos tendremos que ir Pero es lo importante Descubrir Que Dios nos ama Y Dios nos llama Cuando el quiera Y Dios Acompaña nuestra historia No nos tiene abandonados Dios Además Nos espera Tarde o temprano Tendremos Que encontrarnos Con los seres que amamos Y para allá iremos Si sabemos amar Como les he dicho Pidamos al Señor En este día Consuelo para todos ustedes Amigos y familiares Y también Pues Ese Ese Valor de la esperanza Sabiendo que Podemos ir Con toda confianza Al encuentro del Señor Y de Antonio y José Cuando él lo quiera De pie por favor La persona que va a leer La oración de los fieles Por favor Venga Aquel que es La resurrección Y la vida Dirijamos Con confianza Nuestra oración Digamos juntos Dios De misericordia Escúchanos Por todos los bautizados Para que sepan Dar testimonio De la esperanza Y la confianza En la vida eterna Viviendo en la búsqueda Y en la espera Del reino de los cielos Oremos Por nuestro hermano Antonio Para que el Señor Lo acoja en su reino Y perdone La inevitable fragilidad De la condición humana Oremos Por los padres Familiares Y amigos Para que este momento De prueba Se convierta En espacio de gratitud Al Señor Por todo lo que Antonio Recibió Y en tiempo de reflexión Sobre lo que verdaderamente Importa en la vida Oremos Por los médicos Y los que trabajan En el campo de la salud Para que frente al hombre Que sufre sin esperanza Al anciano Al discapacitado Al enfermo En estado terminal No haya indiferencia Y frialdad Sino que cada decisión Este siempre iluminada Por el amor de la vida Oremos Señor Jesús Que nos ha sacado a todos De la esclavitud Del pecado Y de la muerte No permitas Que se apague La esperanza De la resurrección Y concédenos Vivir siempre En conformidad Con el don Del bautismo Caminando Hacia la Jerusalén Celestial Donde tú Nos esperas Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Siéntese por favor Este es mi cuerpo Esta es mi sangre En mi memoria Siempre lo harán Su despedida Es una entrega Con un sentido De eternidad Momento Momento cumbre De aquel que vino Trayendo al mundo Su eterna luz Ya no hay tinieblas Las dudas mueren Camino y vida Eso es Jesús Manos honradas De carpintero Manos benditas De buen pastor Manos que parten Su pan con todos Con el amigo Con el traidor Manos que alzan Su copa al mundo Ofrecen vino Y en el sedal Y día a día La historia vuelve Brindando eterna Cena Pascual Y día a día La historia vuelve Brindando eterna Cena Pascual Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que te sean gratas Señor Nuestras ofrendas Para que tu siervo Antonio José Sea recibido En la gloria Con tu hijo A quien nos unimos Por este sacramento De su amor El que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Pues si morimos Por haberlo merecido Es obra de tu misericordia Y de tu gracia El que seamos Llamados a la vida Con Cristo En efecto Por el pecado Padecemos la muerte Mas por la victoria De tu hijo Fuimos redimidos Por eso Como los ángeles Te cantan en el cielo Así nosotros Te aclamamos En la tierra Diciendo Sin cesar Santo 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 Dios de amor Y de gloria Que nos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosana En el cielo Hosana Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Mío Y Dios Mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Le pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Domingo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate De tu hijo Antonio José A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele Que así como Ha compartido ya La muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los Apóstoles San Antonio María Claret Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Fieles No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Cuerpo y sangre de Cristo me guarden para la vida eterna Siéntense por favor y escuchen las siguientes indicaciones El sacerdote se acercará a los asientos A ofrecer la sagrada comunión en estos momentos Por favor no se mueva de su sitio Los que van a comulgar deben permanecer de pie Y deben retirar la mascarilla cuando se acerque el sacerdote Se debe recibir la hostia en la mano Y llevarla inmediatamente a la boca Debe colocar la mano izquierda sobre la derecha Si alguno se queda sin comulgar, por favor, avisa Tú has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre por amor En la arena He dejado mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo Mis poderes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho Has dicho mi nombre Por amor En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo Redes Y mi trabajo Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Por amor En la arena En la arena He dejado mi barca Señor Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Junto a ti Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Junto a ti Junto a ti Buscaré Otro mar Junto a ti 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 Oremos. Te rogamos, Señor, que tu siervo Antonio José, por quien hemos celebrado este sacrificio pascual, llegue a la morada de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, hermanos, cumplamos con el deber de dar sepultura cristiana al cuerpo humano y pidamos a Dios con fe, pues toda criatura vive para Él. Oremos en silencio por el eterno descanso de nuestro hermano. Vengan en su ayuda, santos de Dios. Salgan a su encuentro, ángeles del Señor. Reciban su alma y preséntenla al Altísimo. Cristo, que te llamó, te reciba, y los ángeles te conduzcan al seno de Abraham. Reciban su alma y preséntenla al Altísimo. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para Él la luz perpetua. Reciban su alma y preséntenla al Altísimo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En tus manos, Padre de bondad, encombenamos el alma de nuestro hermano. Nos sostiene la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día. Te bendecimos, Señor, por todos los beneficios derramados en esta vida mortal sobre nuestro hermano, como signo de tu bondad y de la comunión de los fieles con Cristo. Escucha nuestras oraciones, Dios de misericordia, para que se abran a tu siervo, nuestro hermano, las puertas del paraíso, y los que permanecemos en este mundo, nos consolemos mutuamente con palabras de fe hasta que vayamos al encuentro de Cristo y así podamos estar siempre con el Señor y con nuestro hermano, por Jesucristo nuestro Señor. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén. El coro de los ángeles te reciba, y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, tengas el descanso eterno. Queridos hermanos, que a ustedes todos el Señor les llene de su paz y consuelo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Siéntense por favor, vamos a escuchar otras indicaciones. Estimados hermanos, recordamos que no está permitido de resoluciones de duelo. Se agradece entregárselo a los familiares y a la cripta solo podrán bajar 15 personas. Ahora escucharemos unas palabras por parte de los familiares. Gracias. 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 nos dijiste, uno es lo que piensa y lo que come, promotor del autocuidado, del optimismo, de los pensamientos positivos. Soy una afortunada por haber podido contar en mi vida con un ser tan maravilloso como tú, el mejor padre que Dios me pudo haber regalado, mi amor se daña, hubieses dicho tú, espléndido, generoso, solidario, justo y muy humano, el mejor confidente y consejero que pude tener en la vida, siempre con una palabra adecuada, un consejo certero, nos enseñaste el valor de la honestidad, la transparencia en todas las dimensiones de la vida. También aprendí de ti que solo con disciplina y constancia se llega lejos y se logra todo aquello que nos propongamos. También aprendí la importancia de hablar y escribir bien. Aquí en Panamá insistía mucho, las S también hacen parte del lenguaje. Aprendimos a ser oportunos y nos enseñaste a ser agradecidos con nuestro Dios, con la vida y con todos los que nos rodean. Siempre nos has cuidado, siempre nos has protegido y estoy segura que desde el cielo, donde ya tienes un boleto de entrada ganado, estarás cuidando de todos nosotros como un ángel más de toda la corte celestial. Gran amigo, excelente empresario, trabajador, honesto, solidario, excelente padre, esposo y abuelo, caballero a carta cabal. Gracias a todos los que hoy nos acompañan, aún a la distancia. A todos sus amigos, colaboradores, a sus hermanos del alma, algunos aquí presentes. A María Teresa, su compañera de vida. Gracias por tu amor, por tu interés y fortaleza, especialmente en estos últimos días. Por tus cuidados y por la compañía durante toda esa vida compartida. A mis hermanos, Carlos, Andrés, Mari, por todo su apoyo y compañía, aún a la distancia. A Toño y Alejandro, por haber asumido el control, la comunicación con los médicos, por haberse empoderado con toda la berraquera, como lo hubiese dicho mi papá en estas últimas semanas, como un verdadero cifuentes. A todos sus nietos aquí presentes, Anthony, Daniel, Sara, Andrea, Susana, Valentina, Dominique y Violeta, con quienes fue el abuelo más amoroso, complaciente y alcahueta. Gracias también por poder compartir con nosotros en este día. Y a ti, papá, gracias por una vida llena de amor, de ejemplo, de coherencia y de generosidad. Siempre has sido mi inspiración. Gracias también por enseñarme que así se sobreviva un tsunami, se sigue amando las olas del mar. El regalo que Dios te dio fue no sufrir por mucho tiempo en este proceso que podría continuar. Dios te tenga en su seno y brille eternamente para ti su luz. Gracias. Querido papá, aún me cuesta trabajo pensar que esta es tu carta de despedida hoy. Hoy es un día de mucha tristeza en mi corazón y en el de Viole. De ti recibimos el mejor de los ejemplos, los mejores consejos y el mejor tiempo vivido siempre a tu lado. Hoy mi mamá no solo se despide de su compañero de 43 años de vida, sino de un esposo incondicional, siempre atento a ella y detallista hasta en los momentos en que ya habías enfermado. Hoy despedimos un padre incondicional, un abuelo fuera de serie y en mi caso muy personal, un padre para Violeta y el mejor abuelo que ella pudo tener. Le diste a Violeta los mejores años de tu vida. Fueron llenos de tu entrega, amor y sabios consejos. Le pusiste a Viole tu lazarillo porque le decías que era ella la que te sostenía de la mano al caminar y al bajar esas pendientes en el baile. Viola y tú siempre compartieron esa complicidad. Y es increíble cómo Dios fue tan bueno con nosotras, que en la pandemia nos dio el gran regalo de poder compartir los cuatro en el baile, en tu lugar favorito, tu lugar de paz, la finca. Fue una época de mucha unión. Por primera vez te vimos barrer y hacías con amor increíble. Recogías la basura de los baños y decías, bueno, ya yo cumplí mi tarea del día. Me acuerdo que nos decías, vamos a caminar, que hay que estar en forma, a pesar de este encierro. Y salíamos las cuatro con una felicidad y tú tomaste ese bastón que le daste de un gran amigo tuyo, que también partió el cielo, y nos decías, tranquilas, que aquí está mi salvoconducto. Si viene un policía, yo le muestro también mi bastón. Siempre nos hacías reír, a pesar de estar viviendo momentos difíciles. Durante la pandemia siempre creíste y tuviste fe en mí. Me decías, resiste Marita, que esto se acaba algún día. Aquí estamos mamá y yo para apoyarte. Tú olvídate de lo demás, lo importante es que resistas y tu negocio salga adelante. Cada vez me impulsaste durante ese difícil momento a tener esa creatividad que heredé de ti y me ayudó a resistir los dos años más difíciles en mi negocio. Cuando te contaba que se me había ocurrido hacer una venta allá afuera de lasañas o pan a domicilio, siempre me decías, qué berraquera o qué belleza de ventas tuviste hoy. Sigue y no pares, que el camino no es fácil, pero la recompensa de resistir es grande. Y así fue. Tú siempre creíste en todo momento. Desde el día que dije muchos años atrás que quería tener mi propio negocio, tú me apoyaste siempre con mi mamá desde el principio. Tenías ese don de alentarme siempre a perseguir mis sueños, a nunca detenerme y ver siempre lo mejor de mí. Nunca olvidaré cuando me dijiste, Mari, yo le rezo todos los días al arcángel Gabriel para que traiga a tu vida un compañero de vida como lo he sido yo con tu mamá. Ya yo no quiero que tengas un novio, sino un esposo. Y así fue. Ese fue tu regalo antes de partir. Gracias a tu fe incondicional y oraciones, llegó mi compañero de vida. Nunca olvidaré todos nuestros momentos juntos, las caminatas en las tardes por Paitilla con Viole, en donde yo aprovechaba para contarte mi día. Los mejores viajes fueron los cuatro, las cenas familiares, las idas al valle, los almuerzos los domingos. Siempre recordaré cuando te llamaba en las mañanas, ya que la primera persona que yo llamaba era a ti. Y mi típica frase era, hola Mellín, y tú decías, hola Maré, cuéntame las buenas, que las malas ya me las sé. Y así concretábamos para vernos con Viole los tres en la tarde, simplemente para ir a caminar, ir a la metro o a la penadería para comprar los pandemonos que tanto te gustaban. Cualquier tiempo compartido a tu lado para mí ya era ganancia. Por último, quiero decirte que hasta el último día nos enseñaste cómo es ser un verdadero guerrero. Desde el día que te enteraste que estabas enfermo, nunca dejaste de creer que te recuperarías. Nos mostraste en ese hospital con valentía y amor cómo se lucha contra una enfermedad. Nunca te quejaste. Siempre estuviste dispuesto a todo lo que hubiera que pasar, porque querías seguir viviendo para mi mamá, para tus hijos y tus nietos. Tu legado más grande al partir fue el perdón y la unión de una familia, que es lo más importante. El propósito de tu enfermedad y luego tu partida ahora la entiendo más que nunca y era que querías a tu esposa y a tus seis hijos unidos como lo estamos ahora. Este legado de amor que nos dejas vivirá para siempre en nuestros corazones. Te amo, papá hasta el cielo. El viernes Dios ganó un ángel, un guerrero. Hoy disfrutas junto a tu abuela, a mi abuela María y a mi tía Amanda en la gloria de Dios. Algún día nos volveremos a encontrar, mi medio adorado. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Este mensaje luctuoso es para la familia Cifuentes, de parte de la familia Herrera. Un amigo como pocos fue Antonio para nuestra familia. Honorable, simpático, amoroso, sincero. Tenía la palabra adecuada a flor de piel. Fue una gran amistad que nació en Panamá hace veinte años y ha seguido entrañable. La falta es irreparable. No pudimos acompañarlos en persona, pero con el alma y el corazón estamos presentes. Antonio, descansa en las manos de Dios. Te seguiremos recordando y queriendo por siempre. Un abrazo muy sincero para nuestra querida amiga María Teresa. Para sus hijos y familiares. Nuestro pesar está presente por siempre. Un fuerte y sentido abrazo. Rafael Herrera. El siguiente mensaje es de parte mía y de mi hija. Mi nombre es Olga y mi hija y mi hija. Mi hija se llama Estefanía. La familia Cifuentes se puede decir que ha sido como mi segunda familia. El señor Antonio. Siento hoy como que he perdido otra vez un padre, porque realmente así lo fue. Él fue un señor muy agradable. Una persona que entregaba todo. Un señor con mucha fe. Y de verdad le agradezco infinitamente todo ese amor que me entregó a mí y a mi hija. Y de verdad, muchísimas gracias a todas las familias Cifuentes, a mi amiga Mari, su queridísima madre, la señora María Teresa, sus hijos, Alejandro, Andrés, Toño. No me recuerdo mucho de mi amiga, pero sí sé quién es. Pero de verdad les agradezco infinitamente. El señor Antonio lo llevaré siempre en mi corazón. Igualmente mi hija. Y realmente aquí siempre tendrán, de parte mía y de ella, los brazos abiertos para cualquier cosa. Nuevamente, muchas gracias. Y que Dios reciba el alma del señor Antonio. Nuevamente, muchas gracias. La gloria de Dios, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendré el descanso para mí. De la gloria de Dios tendrá bendición y abundante pan. A la gloria de Dios tendré el descanso para mí. A la gloria de Dios. De la gloria de Dios tendré el descanso para mí. Dios tendré el descanso para mis pies. De la gloria de Dios tendré el descanso para mí. Para mí para mí. Y a quien quiera venir. A la gloria de Dios tendré el descanso para mí. A la gloria de Dios tendré el descanso para mí. El descanso para mí. El descanso para mí. El descanso para mí. Le descanso para mí. Gracias. 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 Radio Claret Televisión. Evangelizando al mundo por Internet.